Estar peor que Colombia, ¿por qué? Porque hubo una cosa tremenda en México México era un país que respetaba a la Virgen de Guadalupe hasta el máximo Y al Papa Y Satanás los engañó porque México es el único país que da culto a la muerte El único país del mundo que le da culto a Satanás Y eso duele Pero claro que tenía que suceder Donde está la Gran Madre de Dios Satanás tenía que levantar una capilla Y una capilla a él mismo en la adoración a la muerte Y cuando este culto empezó a la adoración de la muerte Yo le dije a la gente en Chilapa y en parte México se va a ver peor que Colombia Peor que Colombia Y así ya vamos Y si seguimos así va a ser peor que Venezuela Y así ya vamos Oramos Nos unimos Cambiamos de vida Dejamos de alimentar a Satanás No más pecado Polvo comerá No, no le de comer a Satanás Libro de sabiduría Dice Por el pecado entró la muerte al mundo Él se alimenta A ver cuántos hoy le dieron de comer Yo ya estaba bendiciendo aquí el cura El cura te iba a decir Aquí pasaba por lugares Y aunque voy riendo Me bendiciendo Tengo orejas inmensas para escuchar sonidos Y escuchaba lamentarse en quejas Hasta insultos porque no podían entrar Y dice Dios Santo Y van a entrar ¿Cómo nos domina de fácil? ¿Por qué caemos en sus garras tan fácil? ¿Por qué nos da coraje tan fácil? Cuando he visto que hacen filas Para entrar a un baile Para entrar a un jaripeo En el sol, en la lluvia Y no insultan Al contrario ¿Por qué nos dejamos llevar tan fácil? ¿Por qué perdemos la paz tan fácil? El Padre en la oración Me llamó la atención Que decía Ordeno a Satanás Los espíritus Que ni robos hayan Y me quedé pensando ¿Y robos? ¿Podrá haber robos en esta gente? ¿Canta? A ver, hagan un ensayo Dejen la cartera con 10 mil pesos Ahí es decir robos Y dejen su creencial Que ahí está su dirección Para ver si se la llevan allá Hijos, volver a Dios Llegó la hora Ahora sí Llegó la hora Y ya está aquí En que el que vive en pecado mortal Pasará al ejército de Satanás Llegó la hora En que se van a describir Los dos bandos Los de Satanás Y los de Cristo Ya llegó esa hora Llegó la hora De las tinieblas Y la hora de la luz La decisión es suya ¿A quién quiere pertenecer? Es decisión suya Dios no le va a obligar Pero es decisión suya Usted decida Usted decida Si su familia no decide No se preocupe No se preocupe Usted sea santo Que su santidad ilumine A los de su casa Que si hay algo que Satanás le tiene miedo Es a la santidad Es a la santidad Satanás tiembla Ante la santidad De las personas Tiembla Dicen que San Francisco San Javier Francisco Javier Solo pasaba Y los demonios salían De las personas Porque el fuego Que salía de él Los quemaba Dios santo Uno pasa Y nada pasa Nada Solo grita Los que uno llega por ahí Santa Margarita María de la Copa Santa Margarita María de la Copa Pedía Ábrase la ventana Porque este fuego Por dentro Me está quemando Y estaba cayendo nieve El fuego Del Espíritu De Dios Si tenemos A ella Su santo esposo Vendrá a nosotros Y hará morada De nosotros Como dice San Pablo Ustedes son Templo del Espíritu Templo del Espíritu Santo Y recordemos Las palabras De San Juan Pablo II Ustedes deben ser Sagrarios Vivientes En todo lugar Hoy esas palabras Tienen más sentido Sagrario viviente No corra Jesús Eucaristía De tu corazón De tu pecho De tu mente Él permanece Porque Él dijo El que me come Permanece en mí Y yo en Él Como yo permanezco En el Padre Jesús Orarnos a María Es dejar de pecar Los que viven en abulterio Dejen el abulterio No digan Ah ya dicen Que hoy no es pecado No diga lo que Diga el mundo Pregúntese Lo que diga Dios ¿Qué dice Dios? Los que tienen vicios Dejémonos Si no es capaz Busca ayuda Pero salga No estacione su alma No duerma en el pecado No duerma en el pecado Tiembre de terror Si a usted le toca Morir en pecado No olviden Y hoy esto lo aprendí Por ahí de una persona El mismo juez Que te va a juzgar Después de muerto Es el mismo testigo Porque él te vio ¿Cómo escaparme Del testigo Y del juez Con un acusador Que es Satanás Y no olviden Que nunca van a morir Eso es lo más bonito Nunca jamás Van a morir Dentro de mil años ¿Dónde estarán? A ver Levánteme la mano El que quiere estar En el infierno ¿Quién quiere estar En el cielo Dentro de mil años? ¿Qué debemos hacer? El que odie Que perdone El que guarda resentimientos Que perdone El que no sea capaz Que le pida la gracia A Jesús Y a ella Cambio de vida Transformemos la vida Este virus Nos está diciendo Que la vida Sobre esta tierra Es corta Nada más eso Es corta Chiquitito Nada ¿Qué son 80 años Para por los siglos De los siglos De los siglos De los siglos Vivir con Satanás En el infierno? ¿Qué prefiere? ¿Amar a su nuera Y a su suegra 30 años en la tierra O toda una eternidad En el infierno? ¿Qué prefiere? ¿Dejar la amante O toda una eternidad En el infierno? Ah no padres Que como ahora dicen Que el infierno No existe Entonces la Virgen En Fátima Dijo mentiras Jesús dijo mentiras Pensémoslo Bueno Que Dios les bendiga Nos dé fuerzas Vamos a ponernos de pie Un momentito No olviden este libro Maravilloso Preparación para la consagración Total Si El rezo Del santo rosario Y hoy les voy a regalar Una oración De mi mamá Para los que no puedan Perdonar Mi mamá rezaba Diariamente Siete padres nuestros Y diez avemarías Por las personas Que les ofendieron Y funciona Siete padres nuestros Siete avemarías Por las personas Que hemos ofendido Nos ofendieron De donde la llamos En donde En el credo En el credo Deje mi rosario No es otro rosario No es otro rosario que tiene Y es hermosísimo Mi mamá decía Que no hay nada Que Dios no conceda Con esa oración Y varia gente La ha hecho Y se lo concede Son treinta y tres Son treinta y tres Creos diariamente En honor de los treinta y tres años De nuestro Señor Jesucristo Y su dolorosa pasión Aquí está Aquí está Treinta y tres Creos Para terminar en la cruz Puede ser el creo De los apóstoles El otro En el creo Están las verdades De la iglesia Cualquiera que enseñe Una afuera de esa verdad En la iglesia Dice San Pablo Si en la tema Es creer en Dios Que creó todas las cosas En Jesucristo Que se hizo carne En María de Virgen Por obra del Espíritu Santo Que murió en tiempos De Poncio Pilato Que descendió ¿A dónde? A los infiernos Que resucitó ¿Qué? ¿Entre los qué? ¿Y subió a dónde? ¿Y que vendrá a qué? Creer en el Espíritu Santo ¿Sí? Creer en la Virgen María En la Santa Iglesia No podemos dejar de creer Si creemos Que Jesús hizo carne En las entrañas De la Virgen María Entonces creemos en ella En sus dogmas Que son ¿Cuántos? No, los dogmas de la Virgen Cuatro Inmaculada Concebida sin pecado Virginidad perpetua Madre de Dios Y asunta al cielo El demonio va a intentar Quitar esos dogmas Hay que estar alerta Creer en eso Que ella fue concebida Sin pecado Original Que su virginidad Es perpetua Antes En Y después Del parto Que es Madre De Dios Varios dicen Pero Dios ya existía Sí Pero Dios se encarnó Y es Madre de Dios En el tiempo Coloco un ejemplo Mi mamá Es madre Del sacerdote Carlos ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque me hice ¿Qué? Sacerdote En el día que yo me hice sacerdote Mi mamá se convirtió en madre Del sacerdote Pero no es madre Del sacerdocio Porque ya vivía El sacerdocio Antes de yo ser sacerdote La Virgen María No es madre De la eternidad O la divinidad De Dios Porque ya existía Pero es madre De Dios Porque se hizo Carne en ella Y empezó a existir En esta tierra ¿Sí? Entonces no hay que dudarlo Que esa asunta ¿Por qué? ¿Por qué la Virgen No murió? Porque el pecado Es el que nos mata ¿No quiere morir usted? No peque Y eso lo vemos Vayan, miren el cuerpo Incorrupto del santo Padre Pío Vean el cuerpo Incorrupto De varios santos ¿Por qué su cuerpo Es incorrupto? Porque Ella es Incorrupto Su cuerpo Porque Ella sí fue asunta En cuerpo Y alma Al cielo Porque nunca Jamás Pecó No podía conocer La corrupción De la muerte Eso no lo puede cambiar Nadie Por eso el credo Creer en Dios Todo por oso Creer en Jesucristo Creer Que se encarnó Creer en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede El Padre Y que con el Padre Le recibe una mejor Oración y gloria Creer en la iglesia Que es una ¿Qué? Hay que creer En la iglesia La iglesia es santa En cuanto fue fundada Por Dios Y viene de Dios Es pecadora O nosotros Los pecamos En cuanto nosotros Somos iglesia A ver Levantenme la mano Los que son iglesia de Dios Por eso La iglesia Militante Camina Hacia la santidad ¿Hacia dónde Caminamos? ¿Hacia dónde? Para entrar A ser partícipe De la iglesia ¿Qué? Triunfante Triunfante ¿Qué están en dónde? Cielo ¿Quiénes son esos Que vienen vestidos De blanco? Y dijo Son todos aquellos Que lavaron Sus vestiduras Con la sangre Del cordero Y pasaron Por la gran Tribulación ¿Cuál es la gran Tribulación? No hay mayor Tribulación Que luchar Contra el pecado Esa si es una guerra Luchar contra el vecino Contra la persona Eso es fácil Pero luchar Contra nuestro propio Pecado Es una guerra Tremenda Y esa tribulación La pasamos Por la sangre Del cordero Él ya pagó Él ya nos perdonó Él ya nos hizo libres Hay que hacerlo en nosotros Somos iglesia Que camina Hacia La iglesia Triunfante Esa iglesia Triunfante María Está allí Es Reina De toda La creación Porque Jesús Porque Jesús es Rey Reina de los ángeles Reina de los mártires Reina de los confesores Reina de los patriarcas Reina de los profetas ¿O no dicen eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué hermoso Tener a María Madre y Reina? ¿Qué hermoso? Por eso Mientras María Esté con nosotros La iglesia Seguirá caminando Porque Mientras esté la madre Esta iglesia Maravillosa De nosotros Tiene comida Y tiene madre Y nuestros hermanos Los demás Quedaron desmadrados Y sin comida Hay que volver Si tú eres católico Por favor Por un pecado No dejes de recibir A Jesús Bote al pecado Deje de pecar Y acérquese a Jesús Acérquese a Él Arrepiéntase Confiésate Consagrémonos Y triunfaremos Si lo lográramos No sé cuántas personas Hay aquí Bueno Digamos que poquitas Imagínense Todos estos Que lográramos Vivir sin pecado mortal Rezando el rosario Comulgando ¿Qué le pasaría El mal a México? Temblaría Y por eso Él no lo quiere Y hoy cuando lleguen A la casa Ustedes van a tener problemas El marido está enojado Tal cosa pasó esto Porque Él quiere Que usted pierda la paz Y tendrá que sonreír Y quizás reciba Alguna grave noticia Y tendrás que sonreír Así que luchemos María Vamos a cerrar un momento Los ojos Miremos a nuestra madre Junto a nosotros Digámosle que queremos Ser hijos de ella Y qué mejor Que saludarla Como la saludó Dios Porque un ángel No habla Por cuenta propia Él habla Lo que Dios le manda Y vamos a decir Todos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre En la hora De nuestra muerte Amén Ahora oremos esto Dios te salve María Por todas las naciones Y todos los que están Enfermos De COVID-19 Entregándolos Al corazón De la madre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Peámosle a la madre Que interceda Por nuestra santa iglesia Que le pida Jesús Que esta iglesia Permanezca fiel a Él Peámosle a la madre Que le pida por nuestro Papa Francisco Vamos por Benedicto XVI Por todos los cardenales Y obispos Sacerdotes Para que el Señor No dé la valentía De ser profetas Para que el Señor No dé la valentía De ser profetas Para que el Señor Nos quite el temor Y para que nos ilumine Con la fuerza De su Santo Espíritu Para ser verdaderamente Esclavos de Dios Como la Santísima Vida en María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor es contigo Dita eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Entreguemos el corazón De María A los gobiernos Del mundo Las leyes Que sacan Senadores Diputados Para que el enemigo No siga haciendo daño A través de ellos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ponga tu mano En el corazón Y vamos a decirle a Dios Que creemos en Él Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero Dios verdadero Engendrado No creado No creado de la misma naturaleza Según las escrituras Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha De Dios Padre Y de nuevo Y de nuevo vendrá con gloria Para hogar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que proceda el Padre del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe la misma adoración y gloria Que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica y apostólica Gracias por ver el Padre